Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es el día número 29 en este 30-day Level Up Language Challenge y eso significa que mañana es el último día que tengo que hacerlo. Y honestamente estoy muy feliz porque he alcanzado mi meta. Estuve trabajando mucho para terminarlo, así que sí, por eso estoy muy feliz. Pero sí, hoy es el día número 29 y en este momento voy a continuarlo y hoy tengo que hablar un poco sobre algunas cosas que he aprendido durante este 30-day Level Up Language Challenge. Pues, número uno, algo que creo que he aprendido es que necesito mejorar mi pronunciación, claro. Eso es algo muy normal, honestamente, porque claro, español no es mi primer idioma y todavía estoy aprendiendo. Así que, aunque mi pronunciación no es perfecta, lo más importante es que las otras personas puedan entenderme. Mi acento no es importante ahora, la verdad, porque eso es algo que va a tener o va a venir con tiempo. Pero todavía yo sé que en el futuro necesito mejorar eso, mi pronunciación en español. Y qué más, algo que he aprendido es que necesito aprender más palabras, honestamente, pero al mismo tiempo solamente he estado estudiando este idioma por tres años o cuatro años o algo así, no mucho tiempo. Así que eso es normal también, que todavía tengo que aprender más palabras, aumentar mi vocabulario, y por eso estoy haciendo este desafío, porque creo que es muy buena práctica para hacer eso. Y qué más, mi pronunciación, necesito aprender más palabras, y necesito practicar mi gramática un poco más también, porque claro, es muy diferente que inglés. Así que cuando tengo un poco más tiempo, creo que quiero enfocarme un poco más en eso, mi gramática en español, porque claro, es algo muy importante también. Pero sí, creo que eso es todo. Necesito aprender más palabras, mejorar mi acento, y practicar mi gramática también. Así que sí, esas son algunas cosas que he aprendido durante este desafío. Gracias por tu tiempo durante este mes. Y sí, eso es mi respuesta para hoy. Hasta mañana.